Las guarderías son el primer foco de las infecciones virales, de ahí la importancia de seguir algunas recomendaciones. Esto es Salud, en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. Las primeras infecciones que se desarrollan son los rinovirus, que producen los catarros comunes. Después aparecen la bronquitis y por último la gripe. Cuando los niños entran a guardería es un periodo en el que cambia como mucho la dinámica de la casa y del bebé. El niño va a estar en contacto con otros niños que generalmente tienen infecciones. Entonces la gripa del amiguito probablemente va a ser la gripa del hijo mío también, se la va a contagiar. Ellos no tienen como la precaución de como estornudo, como toso, como manejo las manitos. Entonces son infecciones que pasan de uno a otro niño. Si la guardería tiene 15 niños, entonces digamos que cada semana o cada dos semanas uno va a ser portador de una infección que se van a estar entonces regando las, digámoslo así, por toda la guardería. El frío hace que las defensas puedan disminuir un poco, ya que produce la contracción de los vasos sanguíneos, sobre todo en la nariz, ocasionando que lleguen menos leucocitos al lugar de la infección, los cuales son una parte importante de la defensa del cuerpo contra microorganismos infecciosos y sustancias extrañas. Es importante lo que se ha hecho con el niño en la casa, que sea un niño bien alimentado, bien cuidado. La leche materna es un factor fundamental que vemos como claramente evita la recurrencia de las infecciones respiratorias y tener las vacunas. Siempre deben estar vacunados, pero obviamente antes de entrar a guardería, revisar que su carnet esté completo y si existen otras vacunas que de pronto podamos ponerles. Aprender medidas higiénicas como taparse la nariz y la boca al toser, utilizar pañuelos desechables y, sobre todo, lavarse las manos con cierta frecuencia, son algunas de las claves para disminuir el contagio entre los más chicos. Con los bebés, como le digo, es un poquito difícil porque ellos muerden el muñequito y entonces llega el amiguito y también lo muerde y ahí se fue la infección. Una dieta variada que incluya frutas y verduras es buena para mantener un buen estado de salud, ya que contribuye a proteger de las infecciones.